Hola, mi nombre es John Machuca de Miller Toyota de Anaheim, California. Hoy nosotros les vamos a enseñar los wipers de Toyota, los Sideline Wipers. Si usted antes ha tenido la verdad que no se limpia bien, no está bien sucio, uno puede ver en las mañanas porque está bien mojada la ventana y no se quiere limpiar, es un big problema que uno necesita que quiere tener en las calles. Hoy, estamos enseñando estos Sideline Wipers. Esos limpian bien y nunca les van a dar problemas a aquellos que cambiar cada seis meses o seis mil millas. Compramos los Sideline Wipers con nosotros, no cobramos para instalarlas. Aquí en el Miller Toyota, nosotros cuidamos a nosotros gente. Venga a saber nosotros para los Sideline Wipers.